En OmniLife sabemos que la calidad de nuestros productos respalda la solidez de la empresa. Detrás de cada sobre y cada botella hay décadas de investigación, ingredientes de primera calidad y tecnología de punta. Pero, ¿cómo logramos que esto suceda? Acompáñanos a recorrer el proceso de manufactura de los suplementos que nutren tu vida. La planta OmniLife de Guadalajara tiene una extensión total de 5 hectáreas, que son 50.000 metros cuadrados. Solamente el área de producción y manufactura tiene una extensión de 3 hectáreas. Utilizamos un sistema automatizado que nos permite ser autosuficientes en cada operación unitaria requerida. Tenemos dos áreas principales de producción. En una fabricamos líquidos y en la otra polvos. Todo el envasado apenas requiere un máximo de 4 personas para supervisar. Aquí se envasan las distintas presentaciones de tus productos Evolución, como el OmniPlus, Ego10, Aloe y, por supuesto, Chivacola. Una vez terminados, los productos pasan por rayos X, donde se confirma que no haya motivos para ser rechazados. Todas las áreas donde el producto pudiera estar expuesto son áreas clasificadas. Es decir, donde está el agua, el líquido, materia prima y envases, tenemos un ambiente controlado, basado en estrictos protocolos nacionales e internacionales que garantizan el cuidado de nuestros productos. Nuestra cadena de producción tiene un respaldo adicional. Las certificaciones. Estas son las que formalizan la inocuidad de nuestros productos. Contamos con certificados ISO 9001 a nuestro avanzado Sistema de Gestión de Calidad, Certificado de Industria Limpia, Inspección de la FDA y la FSSC 22000 a nuestro Sistema de Gestión de Inocuidad, ISO 14001 a nuestro Sistema de Gestión Ambiental. Además, contamos con el reconocimiento de COFEPRIS a las buenas prácticas de manufactura, la Certificación de Compromiso Ambiental y la ISO 45001 en Seguridad y Salud Ocupacional. Desde el principio, la planta de OmniLife fue diseñada para que los empresarios pudieran recorrerla y ver todas las operaciones sin tener que estar dentro. Queremos que conozcas el valor de nuestra empresa. Porque en OmniLife somos gente que cuida a la gente. Gracias por ver el video.